Empezamos con la segunda parte de la rebelión de Atlas de Ayn Rand, o lo uno o lo otro. Capítulo uno de esta segunda parte. El ser que pertenecía a este mundo. El doctor Robert Stadler estaba andando de un lado a otro de su oficina deseando no sentir el frío. La primavera había llegado con retraso. Más allá de la ventana, el gris mortecino de las colinas parecía una transición borrosa entre el blanco manchado del cielo y el negro plomiso del río. De vez en cuando, una parcela distante de la ladera se abría en un amarillo plateado que era casi verde y luego desaparecía. Las nubes no paraban de resquebrajarse con la anchura de un único rayo de sol y volvían a resumar cerrándose. No es que hiciera frío en la oficina, pensó el doctor Stadler. Era esa vista lo que congelaba el lugar. No hacía frío ese día. El frío estaba en sus huesos, pensó. Era la acumulación almacenada de los meses de invierno cuando había tenido que ser perturbado en su trabajo para preocuparse de temas como una calefacción insuficiente. Y la gente había hablado de ahorrar combustible. Era absurda, pensó. Esa creciente intrusión de los accidentes de la naturaleza en los asuntos de los hombres. Nunca había importado antes si un invierno resultaba excepcionalmente severo. Si una inundación arrasaba una sección de vía férrea, uno no pasaba 15 días comiendo verduras en lata. Si una tormenta eléctrica afectaba a una central eléctrica, un establecimiento como el Instituto Estatal de Ciencias no tenía que pasar sin electricidad cinco días. Cinco días parados ese invierno, pensó, con los grandes motores del laboratorio detenidos y con irrecuperables horas destruidas cuando su equipo había estado trabajando en problemas que tenían que ver con el corazón del universo. Se apartó irritado de la ventana, pero se detuvo y volvió de nuevo a ella. No quería ver el libro que estaba sobre su escritorio. Deseó que el Dr. Ferris llegara. Le echó un vistazo a su reloj. El Dr. Ferris se estaba retrasando, lo cual era un hecho sorprendente. Llegaría tarde a una cita con él. El Dr. Floyd Ferris, el ayuda de Cámara de la Ciencia, que siempre lo había mirado de una forma que sugería una disculpa por tener solo un sombrero que quitarse. Era un clima atroz para el mes de mayo, pensó, mirando al río allá abajo. Seguro que era el clima lo que le hacía sentirse así, no el libro. Había dejado el libro bien a la vista en su escritorio, aun cuando se había dado cuenta de que su reticencia a verlo era más que mero asco, que continía el elemento de una emoción que nunca admitiría. Se dijo a sí mismo que no se había levantado de su escritorio porque el libro estuviera allí, sino simplemente porque había querido moverse al sentir frío. Dio vueltas por la habitación, atrapado entre el escritorio y la ventana. Tiraría ese libro a la papelera, donde le correspondía estar, pensó, en cuanto hubiese hablado con el Dr. Ferris. Observó la parcela verde y soleada en la lejana colina, una promesa de primavera en un mundo en el que parecía que ninguna hierba ni flor volvería a brotar jamás. Sonrió entusiasmado y, cuando la parcela desapareció de su vista, sintió una punzada de humillación por su propio entusiasmo, por la desesperada forma en que había querido que continuase allí. Eso le recordó su entrevista con un eminente novelista el invierno anterior. El novelista había venido de Europa para escribir un artículo sobre él, y él, que siempre había despreciado las entrevistas, había hablado con entusiasmo, había hablado mucho tiempo, largo y tendido, entreviendo a una persona de inteligencia en el rostro del novelista, sintiendo una necesidad de ser comprendido, una necesidad desesperada y sin motivo. El artículo había sido publicado como una colección de frases que le daban a él elogios exorbitantes y que distorsionaban cada uno de los pensamientos que había expresado. Cerrando la revista, él había sentido lo que estaba sintiendo ahora con la deserción de ese rayo de sol. Muy bien, pensó, apartándose de la ventana. Admitiría que habían comenzado a afectarles algunos ataques de soledad de vez en cuando, pero era una soledad a la que él tenía derecho. Era hambre por la respuesta de alguna mente viva y pensante. Estaba tan cansado de toda esa gente, pensó, con despectiva amargura. Él lidiaba con rayos cósmicos y ellos eran incapaces de lidiar con una tormenta eléctrica. Sintió la repentina contracción de su boca como una bofetada negándole el derecho a seguir ese curso de pensamiento. Estaba mirando el libro en su escritorio. Su satinada sobrecubierta era brillante y nueva. Había sido publicado dos semanas atrás. Pero yo no tuve nada que ver con eso, se gritó a sí mismo. El grito pareció desperdiciarse en un silencio despiadado. Nada le respondió. Ningún eco de perdón. El título en la sobrecubierta del libro era ¿Por qué piensas que piensas? No había ningún sonido en el silencio de ese tribunal dentro de él. Ninguna compasión, ninguna voz de defensa. Nada excepto los párrafos que su gran memoria había grabado en su cerebro. El pensamiento es una superstición primitiva. La razón es una idea irracional. La pueril noción de que somos capaces de pensar ha sido el error más costoso de la humanidad. Lo que piensas que piensas es una ilusión creada por tus glándulas, tus emociones y, en última instancia, por el contenido de tu estómago. Esa materia gris de la que estás tan orgulloso es como un espejo en un parque de atracciones que no te transmite más que señales distorsionadas de una realidad que está para siempre fuera de tu alcance. Cuanto más seguro te sientes de tus conclusiones racionales, más seguro estás de estar equivocado. Como tu cerebro es un instrumento de distorsión, cuanto más activo esté el cerebro, mayor será la distorsión. Los gigantes del intelecto, a quienes tanto admiras, te enseñaron una vez que la Tierra era plana y que el átomo era la partícula más pequeña de la materia. Toda la historia de la ciencia es una progresión de falacias refutadas, no de logros. Cuanto más sabemos, más nos damos cuenta de que no sabemos nada. Solo el ignorante más burdo puede seguir aferrándose a la anticuada noción de que ver es creer. Lo que ves es lo primero que no debes creer. Un científico sabe que una piedra no es una piedra en absoluto, es de hecho idéntica a una almohada de plumas. Ambos son solo una formación de nubes de las mismas partículas invisibles que giran. Pero, dices tú, no puedes usar una piedra en vez de una almohada, pues eso simplemente demuestra tu impotencia para enfrentar la realidad como es. Los últimos descubrimientos científicos, como los enormes logros del doctor Robert Stadler, han demostrado de manera concluyente que nuestra razón es incapaz de lidiar con la naturaleza del universo. Esos descubrimientos han llevado a los científicos a contradicciones que son imposibles según la mente humana, pero existen en la realidad a pesar de todo. Si aún no lo habéis oído, mis queridos y anticuados amigos, ahora se ha demostrado que lo racional es lo insensato. No esperes consistencia. Todo es una contradicción de todo lo demás. Nada existe excepto las contradicciones. No busques sentido común. Exigir sentido es lo que caracteriza a lo disparatado. La naturaleza no tiene sentido. Nada tiene sentido. Los únicos cruzados en pro del sentido son el tipo de solterona adolescente estudiosa que no puede encontrar novio y el anticuado tendero que piensa que el universo es tan simple como su almacencito bien ordenado y su querida caja registradora. Ahora, rompamos las cadenas de ese prejuicio al que llaman lógica. Vamos a dejar que nos detenga un silogismo. Piensas que estás seguro de tus opiniones. No puedes estar seguro de nada. Vas a poner en peligro la armonía de tu comunidad, de la relación con tus vecinos, tu posición, reputación, buen nombre y seguridad financiera por una ilusión. Por el espejismo de pensar que piensas. Vas a correr riesgos y exponerte a desastres en un momento precario como el que vivimos, oponiéndote al orden social existente en nombre de esas imaginarias nociones tuyas que llamas tus convicciones. Dices que estás seguro de tener razón. Nadie tiene razón ni puede tenerla jamás. Sientes que el mundo a tu alrededor está equivocado. No tienes medios para saberlo. Todo está mal en los ojos humanos, así que ¿para qué combatirlo? No discutas. Acepta. Adáptate. Obedece. El libro había sido escrito por el doctor Floyd Ferris y lo había publicado el Instituto Estatal de Ciencias. Yo no tuve nada que ver con eso, dijo el doctor Robert Stadler. Estaba de pie, parado al lado de su escritorio, con la incómoda sensación de haber perdido un lapso de tiempo de no saber cuánto había durado el momento precedente. Había pronunciado las palabras en voz alta, en un tono de sarcasmo rencoroso, dirigido a quien le había hecho decirlas. Se encogió de hombros, basándose en la creencia de que burlarse de sí mismo es un acto de virtud. Ese encogerse de hombros era el equivalente emocional a la frase, eres Robert Stadler, no actúes como un adolescente neurótico. Se sentó en su escritorio y apartó el libro a un lado con el dorso de la mano. El doctor Floyd Ferris llegó media hora tarde. Lo siento, dijo, pero mi coche se abrió otra vez viniendo de Washington y me costó Dios y ayuda encontrar a alguien que lo arreglara. Hay tan pocos malditos coches en la carretera que la mitad de las estaciones de servicio están cerradas. Había más irritación que disculpa en su voz. Se sentó sin esperar una invitación para hacerlo. El doctor Floyd Ferris no habría sido considerado como especialmente atractivo en ninguna otra profesión, pero en la que había elegido siempre lo describían como ese atractivo científico. Medía un metro ochenta y tenía cuarenta y cinco años, pero conseguía parecer más alto y más joven. Tenía un aire de impecable aseo y una gracia de movimientos como de salón de baile, pero sus ropas eran austeras, sus trajes eran generalmente negros o de color azul oscuro. Tenía un bigote finamente trazado y su liso pelo negro hacía que los chicos del instituto dijeran que usaba el mismo betón en sus dos extremos. No le importaba repetir en el tono de una broma sobre sí mismo que un productor de cine dijo una vez que le daría el papel de un gigolo europeo. Había comenzado su carrera como biólogo, pero eso se había olvidado hacía mucho tiempo. Era famoso por ser el coordinador supremo del Instituto Estatal de Ciencias. El doctor Stadler lo miró con asombro. La ausencia de disculpas no tenía precedente y dijo secamente, me parece a mí que usted está pasando gran parte de su tiempo en Washington. Pero, doctor Stadler, ¿no fue usted quien me hizo un cumplido una vez al llamarme el perro guardián de este instituto? Dijo el doctor Ferris afablemente. ¿No es ese mi deber más esencial? Algunos de sus deberes parecen estar acumulándose justo por aquí. Antes de que me olvide, ¿le importaría decirme qué está pasando aquí con ese desastre de la escasez de petróleo? No pudo entender por qué la cara del doctor Ferris se tensó con una mirada herida. Me permitirá decirle que eso es inesperado e injustificado, dijo el doctor Ferris en ese tono de formalidad que oculta el dolor y revela el martirio. Ninguna de las autoridades involucradas ha encontrado motivos de crítica. Acabamos de enviar un informe detallado sobre el progreso del trabajo hasta la fecha a la Oficina de Planificación Económica y Recursos Nacionales y el señor Wesley Moach se ha mostrado satisfecho. Hemos hecho todo lo posible en ese proyecto. No hemos oído a nadie más describirlo como un desastre, teniendo en cuenta las dificultades del terreno, los peligros del fuego y el hecho de que han pasado solo seis meses desde que... ¿De qué está usted hablando? Preguntó el doctor Stadler. ¿Del proyecto de recuperación de WIAT? ¿No es eso lo que me ha preguntado? No, dijo el doctor Stadler. No, yo... Espere un momento, deje que me aclare. Creo recordar algo acerca de que este instituto se está haciendo cargo de un proyecto de recuperación. ¿Qué es lo que están recuperando? Petróleo, dijo el doctor Ferris. Los campos petrolíferos de WIAT. Fue un incendio, ¿no? En Colorado. Ese fue... Espere un momento. Ese fue el hombre que prendió fuego a sus propios pozos de petróleo. Me inclino a creer que eso sea un rumor creado por la histeria de la opinión pública, dijo el doctor Ferris secamente. Un rumor con algunas implicaciones indeseables y antipatrióticas. Yo no confiaría demasiado en esas historias periodísticas. Personalmente, creo que fue un accidente y que Ellis WIAT pereció en el incendio. Bueno, ¿a quién pertenecen esos campos ahora? A nadie, por el momento. Al no haber testamento ni herederos, el gobierno se está haciendo cargo de la operación de los campos como una medida de necesidad pública durante siete años. Si Ellis WIAT no reaparece dentro de ese plazo, será considerado oficialmente muerto. Ya, ¿y por qué acudieron a usted y a nosotros para una tarea tan insólita como el bombeo de petróleo? Porque es un problema de gran dificultad tecnológica que requiere los servicios del mejor talento científico disponible. Verá, se trata de reconstruir el método especial de extracción de petróleo que WIAT había empleado. Su maquinaria todavía estaba allí, aunque en condiciones terribles. Algunos de sus procesos son conocidos, pero por algún motivo no hay un registro documentado del procedimiento completo o del principio básico en que consiste. Eso es lo que tenemos que redescubrir. ¿Han obtenido ya petróleo? Perdón. ¿Y cómo va? El progreso es muy satisfactorio. Acabamos de recibir una nueva asignación de recursos y más cuantiosa. El señor Wesley Mouch está complacido con nuestro trabajo. También lo están el señor Valch, de la Comisión de Emergencia. El señor Anderson, de Suministros Cruciales. Y el señor Petibón, de la Protección a Consumidores. No veo qué más se podría esperar de nosotros. El proyecto es completamente exitoso. ¿Han obtenido ya petróleo? No. Pero hemos tenido éxito en forzar un flujo desde uno de los pozos. Una cantidad total de unos 25 litros. Eso, por supuesto, tiene una importancia meramente experimental. Pero hay que tener en cuenta el hecho de que nosotros tuvimos que pasar tres meses enteros solo para apagar el fuego, que ahora ha sido totalmente o casi totalmente extinguido. Tenemos un problema mucho más difícil que el que Wiat tuvo jamás, porque él comenzó de cero, mientras que nosotros tuvimos que lidiar con los restos deformados de un acto de sabotaje despiadado y antisocial que... En fin, quiero decir que es un problema difícil, pero no hay duda de que conseguiremos resolverlo. Bueno, por lo que realmente le pregunté fue por la escasez de petróleo aquí, en el Instituto. El nivel de temperatura que hemos tenido en este edificio durante todo el invierno ha sido escandaloso. Me dijeron que tenían que ahorrar petróleo. Seguro que usted podría haberse ocupado de que el asunto de mantener este lugar adecuadamente abastecido de cosas como petróleo fuese manejado más eficientemente. Oh, ¿es eso lo que tenía en mente, doctor Stadler? Oh, pero cuánto lo siento. Las palabras llegaron con una brillante sonrisa de alivio a la cara del doctor Ferris. Su actitud solícita regresó. ¿Quiere usted decir que la temperatura era lo suficientemente baja como para resultarle incómoda? Quiero decir que casi me congelo vivo. Pero eso es imperdonable. ¿Por qué no me lo dijeron? Por favor, acepte mi disculpa personal, doctor Stadler, y tenga la seguridad de que nunca volverá a tener ese inconveniente de nuevo. La única excusa que puedo ofrecer por parte de nuestro departamento de mantenimiento es que la escasez de combustible no se debió a su negligencia. Fue, oh, me doy cuenta de que usted no lo sabría y de que esos asuntos no deberían ocupar su valiosa atención. Pero, ¿sabe? La escasez de petróleo este invierno ha sido una crisis nacional. ¿Por qué? Por Dios, no me diga que esos campos de Wiat eran la única fuente de petróleo del país. No, no, pero la repentina desaparición de una gran oferta causó estragos en todo el mercado petrolero. Por lo tanto, el gobierno tuvo que asumir el control e imponer razonamiento de petróleo en el país con el fin de proteger a las empresas esenciales. Yo conseguí una parte extraordinariamente grande para el instituto. Y solo gracias al favor especial de alguna conexión muy especial, pero me siento desesperadamente culpable si eso resultó ser insuficiente. Tenga la seguridad de que no volverá a suceder. Es solo una emergencia temporal. Para el próximo invierno tendremos los campos de Wiat en producción de nuevo y las condiciones volverán a la normalidad. Además, en lo que respecta a este instituto, hice todos los arreglos para convertir nuestros hornos al consumo de carbón. Y debía haberse hecho el próximo mes. Solo que la Stockton Foundry, Colorado, cerró repentinamente, sin previo aviso. Estaban fundiendo piezas para nuestros hornos, pero Andrew Stockton se retiró de forma totalmente inesperada y ahora tenemos que esperar a que su sobrino vuelva a abrir la planta. Ya veo. Bueno, confío en que usted se hará cargo de eso entre todas sus otras actividades. Dijo el doctor Stadler y se encogió de hombros irritado. Está resultando un poco ridículo ver la cantidad de emprendimientos tecnológicos que una institución científica tiene que manejar para el gobierno. Pero, doctor Stadler, lo sé, lo sé, no se puede evitar. Por cierto, ¿qué es el Proyecto X? Los ojos del doctor Ferris se clavaron en él rápidamente con una extraña y brillante mirada de alerta que pareció sobresaltada, pero no asustada. ¿Dónde oyó usted hablar del Proyecto X, doctor Stadler? Oh, oía a un par de sus muchachos más jóvenes decir algo sobre él con un aire de misterio que uno esperaría de detectives aficionados. Me dijeron que era algo muy secreto. Así es, doctor Stadler. Es un proyecto de investigación extremadamente secreto que el gobierno nos ha confiado. Y es de suma importancia que los periódicos no se enteren en lo más mínimo. ¿Qué es la X? Silófono. Proyecto Silófono. Es un nombre en clave, por supuesto. El trabajo tiene que ver con sonido, pero estoy seguro de que no le interesaría. Es un proyecto puramente tecnológico. Sí, ahorrame la historia. No tengo tiempo para sus proyectos tecnológicos. ¿Puedo sugerir que sería aconsejable evitar mencionar las palabras Proyecto X a cualquiera, doctor Stadler? Oh, está bien, está bien. Debo decir que no disfruto de discusiones de ese tipo. Pero por supuesto. Y no me perdonaría si permitiera que su tiempo se hubiera absorbido por tales preocupaciones. Por favor, tenga la certeza de que puede dejarlo totalmente en mis manos. Hizo un movimiento para levantarse. Ahora, si esa era la razón por la que quería verme, por favor, crea que yo... No, dijo el doctor Stadler lentamente. Esa no es la razón por la que quería verle. El doctor Ferris no ofreció preguntas ni ofertas ansiosas de ayudar. Permaneció sentado simplemente esperando. El doctor Stadler se acercó e hizo que el libro se deslizara desde la esquina hasta el centro de su escritorio con un movimiento desdeñoso de la mano. ¿Podría decirme, por favor? Pregunto. ¿Qué es este pedazo de indecencia? El doctor Ferris no miró el libro, sino que mantuvo sus ojos fijos en los de Stadler durante un momento inexplicable. Luego se inclinó hacia atrás y dijo con una extraña sonrisa. Me siento honrado de que usted decidiera ser una excepción por mí y leer un libro popular. Ese librito ha vendido 20.000 copias en 15 días. Lo he leído. Y... Quiero una explicación. ¿Le pareció el texto confuso? El doctor Stadler lo miró con perplejidad. ¿Se da cuenta de qué tema ha decidido tratar y de qué forma? Solo el estilo, el estilo. Ese tipo de actitud rastrera para un tema de esa naturaleza. ¿Cree usted entonces que el contenido merecía una forma de presentación más digna? Su voz era tan inocentemente suave que el doctor Stadler no pudo decidir si era o no una burla. ¿Se da cuenta de lo que está predicando en ese libro? Pero, como parece que no lo aprueba el doctor Stadler, prefiero que piense que lo escribí inocentemente. Era eso, pensó el doctor Stadler. Era ese el elemento incomprensible en la actitud de Ferris. Había contado con que la mera indicación de su desaprobación sería suficiente, pero a Ferris no parecía afectarle. Si un patán borracho pudiese encontrar el poder de expresarse sobre el papel, dijo el doctor Stadler, si pudiera darle voz a su esencia, la del salvaje eterno, sonriendo impúdicamente con su odio a la mente, ese es el tipo de libro que yo esperaría que escribiese, pero verlo salir de un científico bajo la impronta de este instituto. Pero, doctor Stadler, ese libro no fue pensado para ser leído por científicos. Fue escrito para ese patán borracho. ¿Qué quiere decir? Para el público en general. Pero, por Dios, el imbécil más endeble debería ser capaz de ver las flagrantes contradicciones en cada una de sus afirmaciones. Digámoslo así, doctor Stadler. El hombre que no ve eso merece creer todas mis afirmaciones. Pero usted le ha dado el prestigio de la ciencia a esa basura indescriptible. Está bien si un mediocre de mala reputación como Simon Pritchett la babea como alguna especie de misticismo confuso. Nadie lo escucha. Pero usted les ha hecho pensar que ciencia, ciencia, ha tomado los logros de la mente para destruir a la mente. ¿Con qué derecho usó usted mi trabajo para hacer un salto innecesario e injustificado a otro campo, sacar una metáfora inaplicable y extraer una generalización monstruosa de lo que es meramente un problema matemático? ¿Con qué derecho hizo usted parecer que yo, yo, le he dado mi aprobación a ese libro? El doctor Ferris no hizo nada. Simplemente miró al doctor Stadler con calma, pero la calma le dio un aire casi condescendiente. Ahora, vea usted, doctor Stadler, usted está hablando como si ese libro estuviera dirigido a una audiencia pensante. Si lo estuviera, uno debería preocuparse de cuestiones como la precisión, la validez, la lógica y el prestigio de la ciencia. Pero no lo está. Está dirigido al público general y usted siempre ha sido el primero en creer que ese público no piensa. Hizo una pausa, pero el doctor Stadler no dijo nada. Ese libro puede no tener ningún valor filosófico en absoluto, pero tiene un gran valor psicológico. ¿Qué es eso exactamente? Mire, doctor Stadler, la gente no quiere pensar. Y cuanto más se mete en problemas, menos quiere pensar. Pero por algún tipo de instinto sienten que deberían hacerlo y les hace sentirse culpables. Así que bendecirán y seguirán a cualquiera que les dé una justificación para no pensar. A cualquiera que haga una virtud, una virtud altamente intelectual de lo que saben que es su pecado, su debilidad y su culpa. ¿Y su idea es aprovecharse de eso? Ese es el camino a la popularidad. ¿Para qué quiere buscar popularidad? Los ojos del doctor Ferris se movieron casualmente hacia la cara del doctor Stadler como por puro accidente. Somos una institución pública, respondió sin levantar la voz, financiada con fondos públicos. ¿Y por eso le dice a la gente que la ciencia es un fraude inútil que debería ser abolido? Bueno, esa es la conclusión que podría sacarse por lógica de mi libro, pero esa no es la conclusión que sacarán. ¿Y qué hay de la desgracia de este instituto a los ojos de los hombres de inteligencia los que aún puedan quedar? El doctor Stadler podría haber considerado la frase como concebible si hubiera sido pronunciada con odio, envidia o malicia, pero la ausencia de todas esas emociones, la facilidad de la voz, una facilidad que sugería una risa, le impactaron como una visión momentánea de un reino que no podía ser concebido como parte de la realidad. Lo que se estaba extendiendo hasta su estómago era un terror frío. ¿Observó usted las reacciones a mi libro, doctor Stadler? Fue recibido muy positivamente. Sí, y eso es lo que me resulta imposible de creer. Tenía que hablar, tenía que hablar como si se tratara de una discusión civilizada. No podía darse tiempo de saber qué era lo que había sentido durante un momento. No consigo entender la atención que usted recibió en todas las revistas académicas de renombre y cómo podrían haber permitirse hablar seriamente de su libro. Si Hugh Axton estuviera por aquí, ninguna publicación académica se habría atrevido a tratar eso como un trabajo admisible en el campo de la filosofía. Él no está aquí. El doctor Stadler sintió que había palabras que él ahora estaba llamado a pronunciar y deseó poder terminar esa conversación antes de descubrir cuáles eran. Por otro lado, dijo el doctor Ferris, los anuncios para mi libro Oh, estoy seguro que usted no se fijaría en cosas tales como anuncios citan una carta de mucho elogio que recibí del señor Wesley Moach. ¿Quién demonios es el señor Wesley Moach? El doctor Ferris sonrió. Dentro de un año, incluso usted no hará esa pregunta, doctor Stadler. Digámoslo así. El señor Moach es el hombre que está racionando el petróleo por el momento. Entonces sugiero que usted se limite a su trabajo. Trate con el señor Moach y déjele a él el campo del petróleo, pero déjeme el campo de las ideas a mí. Sería curioso tratar de formular la línea de demarcación, dijo el doctor Ferris, en el tono de una frívola observación académica. Pero si estamos hablando de mi libro, bueno, en ese caso estamos hablando del campo de las relaciones públicas. Se volvió para señalar solicitamente las fórmulas matemáticas escritas en la pizarra. Doctor Stadler, sería desastroso si usted permitiera que el campo de las relaciones públicas le distrajera del trabajo que solo usted en el mundo es capaz de realizar. Lo había dicho con una servil deferencia y el doctor Stadler no supo decir qué le hizo oír en eso la frase, usted métase en su pizarra. Sintió una irritación mordaz y la dirigió hacia sí mismo, pensando con enojo que tenía que deshacerse de esas sospechas. —¿Relaciones públicas? —dijo Stadler despectivamente. —No veo ningún objetivo práctico en su libro, no veo lo que pretende lograr. —¿No? Los ojos del doctor Ferris se dirigieron brevemente hacia su rostro, parpadeando. El destello de insolencia fue demasiado rápido para ser identificado con certeza. —No puedo permitirme a mí mismo considerar que ciertas cosas aparentan ser posibles en una sociedad civilizada —dijo el doctor Stadler con severidad. —Eso es admirablemente exacto —dijo el doctor Ferris alegremente. —Usted no puede permitírselo a sí mismo. El doctor Ferris se levantó, siendo el primero en indicar que la entrevista había terminado. —Por favor, llámeme cuando ocurra algo en este instituto que le cause molestias, doctor Stadler —dijo. —Es mi privilegio estar siempre a su servicio. Sabiendo que tenía que afirmar su autoridad, sofocando la vergonzosa idea del tipo de sustituto que estaba eligiendo, el doctor Stadler dijo imperiosamente en un tono de grosería sarcástica. —La próxima vez que le llame, más le vale hacer algo al respecto a ese coche suyo. —Sí, doctor Stadler, me aseguraré de no volver a llegar tarde nunca más y le ruego que me perdone. El doctor Ferris respondió como si estuviera actuando y desempeñando su papel en el momento justo, como si estuviera satisfecho de que el doctor Stadler hubiera aprendido por fin el método moderno de comunicación. —Mi coche me ha estado causando muchos problemas, está cayendo a pedazos y había pedido uno nuevo hace algún tiempo, el mejor del mercado, un Hammond descapotable, pero Laureus Hammond cerró la semana pasada sin razón ni previo aviso, así que ahora estoy colgado. Esos desgraciados parecen estar desapareciendo en algún lugar. —Algo tendrá que hacerse al respecto. Cuando Ferris se fue, el doctor Stadler se sentó en su escritorio, con los hombros encogidos, consciente sólo del deseo desesperado de no ser visto por nadie. En la neblina del dolor que no quería definir estaba también la sensación desesperada de que nadie, ninguno de los que él valoraba, desearía volver a verlo jamás. Sabía las palabras que él no había pronunciado, no había dicho que denunciaría el libro en público y que lo repudiaría en nombre del instituto. No lo había dicho porque había tenido miedo de descubrir que la amenaza dejaría indiferente a Ferris, que Ferris estaba a salvo, que la palabra del doctor Robert Stadler ya no tenía poder. Y mientras se decía a sí mismo que consideraría más tarde la cuestión de hacer una protesta pública, sabía que no la haría. Cogió el libro y lo tiró a la papelera. Una cara le vino a la mente, repentina y claramente, como si estuviera viendo la pureza de cada una de sus líneas, una cara joven que él no se había permitido recordar durante años. No, pensó, no ha leído este libro, no lo verá, está muerto, debe haber muerto hace mucho tiempo. El agudo dolor fue el shock de descubrir simultáneamente que ese era el hombre al que él deseaba ver más que a cualquier otro ser en el mundo y que tenía que contar con que ese hombre estuviera muerto. Cuando sonó el teléfono y su secretaria le dijo que la señorita Dagny Taggart estaba en la línea, él no supo por qué agarró el auricular con tanta ansiedad y notó que le temblaba la mano. Ella nunca querría volver a verlo. Había pensado él durante más de un año. Escuchó su voz clara e impersonal pidiendo una cita para verlo. Sí, señorita Taggart, ciertamente, sí, claro, el lunes por la mañana, sí, mire, señorita Taggart, tengo un compromiso en Nueva York hoy, podría pasarme por su oficina esta tarde, si le parece. No, no, no es problema en absoluto, estaré encantado. Esta tarde, señorita Taggart, sobre las dos, quiero decir, sobre las cuatro. No tenía ningún compromiso en Nueva York. No se dio tiempo para saber qué le había impulsado a hacerlo. Estaba sonriendo feliz, mirando una parcela de luz del sol en una colina distante. Seguiremos luego con este mismo capítulo. Estimo que el encuentro entre el doctor y Dagny, o lo que viene después, que de las primeras veces que leí la novela, me acuerdo a quien hace referencia Ran con el ser que pertenecía a este mundo. Si has seguido la novela hasta aquí, ya te puedes imaginar de quién hablamos, pero si no, sorpréndete en los siguientes capítulos. Nos vemos.